Buenas, les habla María Chacón del Centro de Negocios SPDC o Small Business Development Center. Hoy vamos a hablar sobre la aplicación 2483-C, la cual fue publicada por el SBA el 3 de marzo del 2021. Esta aplicación es para aquellas personas que desean aplicar por el Paycheck Protection Program o PPP usando el ingreso bruto de su Schedule C. Estas personas o negocios van a caer bajo una de estas tres categorías. Sole proprietor o dueño único, independent contractor o contratista independiente y self-employed individual, también conocido como trabajador autónomo. Yo sé que hay muchas preguntas sobre el PPP, sobre estos cambios y les recomendamos que llamen al 1-800-794-1402 para discutir su situación específica con uno de nuestros consultores o consejeros. Ahora, comencemos con la aplicación. Como dije antes, esta aplicación es para alguno de estos tres que se indican aquí, sole proprietor, independent contractor o self-employed individual, ya sea tengan o no tengan nómina. Digamos, en este caso, que yo soy un sole proprietor, entonces voy a indicar aquí que soy un sole proprietor. Ahora, mi DBA o training. Si yo tengo mi nombre en mi doing business as o mi nombre ficticio, en otras palabras, registrado, voy a poner aquí mi nombre ficticio, digamos que es los paquitos store, ¿ok? Ahora, si yo no tengo mi nombre ficticio registrado, entonces voy a escribir NA, ¿verdad? No tengo mi nombre ficticio, debería de tenerlo, pero no tengo, entonces voy a poner NA, no applicable, ¿ok? Ahora, la siguiente pregunta es el año en que establecí mi negocio. Digamos que es el 2016 cuando yo comencé operaciones. Si yo no sé el año o si no estoy segura de cuándo comencé a ser un contratista independiente o un trabajador autónomo, voy a poner también NA, ¿verdad? Diagonal A. Quiere decir que no sé cuánto comencé y no hay problema. Ahora, mi business legal name, en este caso, voy a hacer los paquitos store. Nuevamente. Si yo no tengo el nombre ficticio, entonces va a ser, en lugar de los paquitos store, va a ser mi nombre, María Chacón, en mi caso. Ahora, también me preguntan el código de mi negocio, ¿verdad? El North American Classification System, International Classification System. Me piden ese código. En mi caso, lo voy a buscar en mi schedule C, en la caja B de mi schedule, perdón, sí, de mi schedule C, ahí va a estar ese código, ¿verdad? Va a estar debajito del Social Security Number o el IT Number, dependiendo de lo que usted use para declarar sus impuestos. Entonces, voy a poner aquí, que es este, ¿verdad? Aquí nos tienen que escojamos solo una. Si el negocio tiene más, no tiene más de 500 empleados, o sea, es decir, tiene 500 empleados o menos o 300 empleados, si aplica, si cumple con un estándar de la industria del SBA o un estándar alternativo. La gran mayoría de los negocios van a estar bajo el número uno, que es no más de 500 empleados o 300 empleados, si aplicable, o sea, no más de 500 empleados o 300 si aplica, ¿ok? Aquí voy a poner mi dirección, que puede ser la dirección de mi negocio, si tengo un local comercial, o puede ser la dirección de mi casa, o puede ser, sí, la dirección de mi casa o la dirección del negocio, si tiene un lugar comercial. Lo que no puede ser es un P.O. Box, un buzón de correos. Eso no lo pueden incluir. Esto tiene que coincidir con su Schedule C de la 1040. Entonces, el nombre legal, la dirección, todo tiene que coincidir, a menos de que se hayan pasado. Pero todo tiene que coincidir con su declaración de impuestos 1040, Schedule C. Ahora, aquí voy a poner mi business identification o identificación de impuestos. Entonces, si yo tengo un EIN, aquí voy a poner el EIN. Si tengo el social, el social. Y si tengo el ETIN, el ETIN. Asegúrense que corresponda con su declaración de impuestos nuevamente. Fíjense lo que ustedes pusieron en su Schedule C. Y aquí voy a poner el teléfono de mi negocio, ¿verdad? Por favor, que sea un teléfono que sirva. Ok, lo vamos a poner aquí. Voy a poner mi celular del trabajo. Y entonces, asegúrense que este teléfono que alguien conteste, ¿verdad? Que no sea uno de esos teléfonos que nadie contesta. Y el primary contact o contacto principal voy a ser yo, ¿verdad? Puede ser que si ustedes no tienen un business legal name, que aquí yo tenga mi nombre y también bajo primary contact. Y mi dirección de EIN. Mucho cuidado con la dirección. Revísenla varias veces. Muchas veces ha pasado que ponen la dirección equivocada y no hay forma de contestarla. Y aquí nos piden si vamos a usar el ingreso bruto, ¿verdad? Del 2019 o del 2020. Entonces, muchos de nosotros nos sirve más el del 2019 que el del 2020. Pero bueno, yo en mi caso, digamos que voy a usar el del 2019 que es cuando tuve mayor ingreso bruto, ¿ok? Y ahora sí nos piden la línea 7 del Schedule C del formulario 1040 del IRS, ¿ok? Muy importante estar con el formulario o el Schedule C en la mano cuando se llena esto. Entonces, la línea número 7, en mi caso, digamos que son 50 mil dólares. Y como dijimos antes, se está considerando el ingreso bruto. Es decir, antes de todas las deducciones. Lo cual, en la mayoría de los casos, nos va a dar un mayor monto del PPP, ¿ok? Y el número de empleados. Esto nunca puede ser cero. No puedo poner aquí cero. El negocio tiene que tener un empleado. Yo soy el empleado como empleada dueña. Si yo también, además de tenerme a mí como empleada, tengo una persona que trabaja para mí y que está bajo mi nómina, mi payroll. Es decir, yo pago los impuestos de payroll. Tengo una cuenta de payroll con el EDI. En ese caso, también puedo incluir a esa persona. Si es una persona que le pago cash o con cheque, que no la reporto, en realidad, o es una 1099, en realidad, no es mi empleado, ¿verdad? Una 1099 o un 1099 es un contratista independiente. Entonces, aquí solo voy yo como empleada dueña o como self-employed o como contratista independiente, pero no voy a incluir mis 1099. No voy a incluir a alguien que le pago con cash o en efectivo o con cheque que no estoy reportando. Aquí solo va el dueño empleado y cualquier empleado que tenga en nómina, en pedo, ¿ok? Entonces, en mi caso voy a poner que tengo uno. Aquí me va a pedir, en mi caso, yo escogí que es el 2019, mi gross income amount, ¿verdad? La línea 7, ¿verdad? Mi ingreso bruto. Entonces, como dije antes, es 50 mil. Y aquí me va a pedir que divida ese ingreso por, que lo divida por 12. Entonces, va a ser 8,333.33. En la siguiente línea me va a pedir que lo multiplique. No me deja poner todos esos, entonces, sí, 8,330. Ah, no, perdón, sería 4,000. Estoy poniendo el máximo ahí, 4,166.60. No sé si me deja poner los, si no me deja poner los, solo me deja poner números completos, enteros. Entonces, 4,167 sería el monto. Vamos a ver si ahora sí me deja, no. Entonces, sin la coma, a veces hay que probar diferentes formas de hacer las cosas. Aquí está. Entonces, 4,167. No escriban comas ni centavos. Simplemente redondelo al siguiente número. Pero en mi caso eran 4,166.60. Y como 60 está más cerca del siguiente número, entonces puse 4,167. Ahora, el monto máximo que una persona puede ganar, y aquí está el mismo error otra vez porque puse la coma, es 100,000, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo aquí tengo 100, digamos que yo gané en lugar de 50,000, que yo gané 120,000 en el 2019. Ese fue mi gross income, ¿verdad? Entonces, mi ingreso bruto fue 120,000. Pero aquí me dice que el máximo que yo puedo tener en esta línea es 8,333.33, ¿verdad? Ya sé que no me deja poner los centavos, entonces pongo 8,333. ¿Por qué? Porque esto no puede ser más de 100,000. El tope de 100,000 una persona o un empleado, un dueño empleado o un empleado solo puede ganar el máximo de 100,000. Entonces, aunque ponga aquí 120,000, el máximo al dividir esta cantidad entre 12 va a ser 8,333, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta aquellas personas que tienen más de 100,000 en esta línea. Sí puede poner aquí los 120,000, pero aquí no le va a permitir poner más de 8,333, que es básicamente 100,000 dividido entre 12, ¿ok? Entonces, voy a poner nuevamente este número aquí y después ese número lo voy a multiplicar por 2,5. Me va a dar 10,416.66, pero ya sé que lo tengo que redondear. Ya sé que no puedo poner esas tomas, pero se me olvida. Así que pongan atención ustedes cuando lo hacen. También me dice que yo puedo refinanciar el monto del airo. Sí lo recibí entre el 31 de enero del 2020 y el 3 de abril del 2020. Yo no quiero refinanciarlo. Si usted no lo quiere refinanciar, y en realidad nosotros recomendamos que no lo refinancie, entonces lo deja así, ¿verdad? Pero si usted quiere refinanciarlo, entonces lo agrega si usted aplicó por el airo entre el 31 de enero del 2020 y el 3 de abril del 2020, ¿ok? Ahí tendría que llamarnos y consultarnos en eso, pero bueno, las fechas, la verdad que el 31 de enero del 2020 se aplicó entre esas fechas, ¿verdad? Son muy pocas personas que aplicaron entre el 31 de enero del 2020 y el 3 de abril del 2020, y esto es para refinanciar el airo. Aquí no incluye ningún avance o ningún grant, por favor. No lo incluyan del todo, ¿ok? Por favor. Entonces, esto es simplemente, aquí está el monto del préstamo si yo no tengo empleado. Serían 10,417 lo que yo recibo de préstamo del PPP. Y continúo con el formulario. Antes de continuar, vamos a ver qué pasa si yo tengo un empleado. Entonces, digamos que yo tengo un empleado, ¿verdad? Entonces, igual aquí me pide la línea, la línea 7 de mi Schedule C, ¿verdad? La 1040, pero me dice que haga varias reducciones. Entonces, voy a ver si les puedo mostrar aquí cuáles son esas reducciones. Voy a mostrarles el Schedule C, ¿verdad? Y aquí es donde está, por cierto, el NAICS Code, el código este del negocio que les dije. Y aquí es donde está la línea 7, ¿verdad? Entonces, yo dije que en línea 7, yo tenía 50,000 dólares, ¿ok? Me dicen que esa línea 7 necesito rebajar la línea 14, que es los programas de beneficio para el empleado. Digamos que yo tenía 2,000 ahí. Y también la línea 19, que la línea 19 es los planes de jubilación o de cuando se comparten las ganancias del negocio. Entonces, ahí digamos que yo tenía 2,000 también. Y también la línea 26, que es los salarios de ese empleado, ¿verdad? Menos los créditos del empleo. Entonces, aquí digamos que tenía 2,000, que yo solo tenía un empleado. Entonces, a esos 50,000 les voy a rebajar la línea 14, esos 2,000, la línea 19, esos otros 2,000 y la línea 26, ¿ok? Entonces, si regresamos al formulario, en lugar de 50,000 voy a tener 46,000, ¿ok? Ese monto lo voy a dividir entre 12 y me va a dar 3,667 porque hay que redondearlo. Y aquí me va a pedir cuál es el Average Monthly Payroll for Employees. Entonces, ¿cuál es la nómina mensual promedio de los empleados? Y como es solo un empleado, digamos que yo le pago a ese empleado 2,000 dólares al mes. O tal vez medio tiempo o que no gana mucho, lo que sea. Vamos a poner 2,000 dólares para hacerlo sencillo, ¿ok? Bueno, entonces aquí nos dicen que, y perdón, otra vez, no incluyan las comas porque yo estoy cometiendo ese error. Y aquí nos dicen que agreguemos las cajitas B y C para saber el monto, para tener esto antes de multiplicarlo por 2.5. Entonces, la B es 3,667 y la C, nuevamente puse la coma, es 2,000 dólares, ¿verdad? Entonces serían 3,667 más 2,000 dólares nos da 5,667. Finalmente, finalmente no puse la coma, ahora sí va a salir bien. Y eso lo vamos a multiplicar por 2.5, ¿verdad? Más el AIDOL, si lo pensamos refinanciar, nuevamente, solo para los AIDOL que fueron, que se realizaron, para las personas que aplicaron por el AIDOL, el AIDL, o el préstamo de desastre, entre el 31 de enero del 2020 al 3 de abril del 2020, si lo quiere refinanciar. Si no, ni se complique con eso, sinceramente. Entonces, nuevamente no incluye el avance del AIDOL, ¿verdad? De la Economic Injury Disaster, no lo incluye. Y eso multiplicado, ¿verdad? El 5,667 multiplicado por 2.5 nos va a dar 14,167. Todo redondeado, ¿verdad? Y voy a asegurarme que no puse la coma nuevamente porque ya lo he hecho varias veces. Ok, ahora sí nos dicen cuál es el propósito del préstamo. Muy claro aquí, ¿verdad? Si yo no tengo empleado, solo tengo que llenar esta parte, ¿verdad? Si tengo un empleado, lleno esta parte, ¿verdad? Solo esta parte. Entonces, aquí nos dice muy clara la aplicación. Si usted no tiene empleados, otro, además de usted mismo, que es empleado dueño de la empresa, complete esta tabla. Y si usted tiene empleados, complete esta tabla, ¿verdad? En mi caso, yo estoy llenando las dos tablas porque les estoy explicando que en este caso, sin empleados, este sería el monto. Y en este caso, con empleados, este sería el monto, ¿verdad? Entonces, por favor, no llenen las dos tablas, ¿verdad? Solo tienen que llenar esta si no tienen empleados, solo usted como empleado de su negocio y esta si tienen empleados, ¿verdad? Y usted, para cifras muy sencillas para no complicarlos mucho. Ahora sí, el propósito del préstamo. Este payroll cost, ¿verdad? Los costos de la nómina tienen que marcarla. Si no la marcan, entonces no les van a aprobar el préstamo porque este préstamo, como bien saben, es para proteger el pago a usted como dueño de empleado y a sus empleados, ¿verdad? Entonces, por supuesto que es para payroll cost, incluye su compensación como dueño empleado. Para el alquiler, para lo que son servicios públicos o viles, para lo que son gastos operacionales de su negocio, para lo que son suppliers, si lo va a gastar para eso, proveedores de su negocio como 10.99, aquí gastos operacionales como gastos de contabilidad y recursos humanos, por ejemplo. Lo que es si usted tuvo daños a su propiedad en el 2020 que no fueron cubiertos por su seguro, también puede incluir eso, ¿verdad? La mayoría no tiene eso, pero les explico qué es. Y también todo lo que es equipo de protección personal, ¿verdad? Desinfectantes, cobertores de la cara, mascarillas, todo esto puede usar el préstamo. En comparación con el año pasado, ¿verdad? Los gastos elegibles para el préstamo aumentaron. Ahora, aquí nos pide nuestro nombre nuevamente, ¿verdad? Nuestro título va a ser owner, ¿verdad? Porque si yo el negocio pertenece a mí, ya sea que yo sea un dueño único, un contratista independiente o un trabajador autónomo, yo soy el dueño del negocio. ¿Cuánto tengo el negocio? ¿Verdad? Va a ser 100%. Y aquí voy a poner mi social, mi team o mi EIN, dependiendo que use para declarar mis impuestos y nuevamente voy a poner mi dirección, ¿verdad? Entonces, aquí no está pidiendo la dirección del negocio. Entonces, puede ser que me esté pidiendo la dirección, digamos, de mi casa, ¿verdad? Voy a poner una dirección inventada. Digamos que esta es mi dirección. Aquí pongo el apartamento y todo eso. ¿Ok? Ahora, esta otra sección es opcional, pero siempre, ¿verdad? La representación es importante. Siempre les recomiendo a nuestros clientes, les recomendamos a nuestros clientes que pongan su información aquí para que la gente sepa si son mujeres emprendedoras, si son minorías. Lo que es importante es estar representado. Entonces, si son veteranos, todo esto es muy, muy importante. Y si son hispanos, todo esto es muy importante. Y aquí continúa una serie de que les vamos a llamar representaciones, certificaciones y autorizaciones. Entonces, nos van a hacer varias preguntas relacionadas con si hemos tenido una bancarrota, si, vamos a ver, si el negocio, si tengo, si he estado moroso o default, he estado moroso, no he pagado alguna deuda federal, si también tengo otro negocio, ¿verdad? Además de este negocio, aquí nos preguntan. También sí apliqué por el Economic Injury Disaster Loan entre estas fechas, 31 de enero del 2020 al 3 de abril del 2020. Y ahí tengo que proveer, brindar más información. También si he sido encarcelado o he estado, o he sido acusado de algún delito, todo esto va a ir aquí. También nos piden las iniciales. Entonces, aquí no solo nos piden no, 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 pero aquí también nos piden las iniciales. Yo lo estoy hablando como no, pero si usted tiene alguno de estos, ¿verdad? Si aplica usted, entonces tiene que poner que sí. Y también aquí habla sobre fraude y otras cosas relacionadas con el federal, con el gobierno federal. y aquí tienen que poner sus iniciales, ¿verdad? Para inicializar todo lo que les pidan. Si mi residencia es en los Estados Unidos, cuídos ponen aquí todo o no, y después no se fijan que aquí les está preguntando que si usted y sus empleados viven en los Estados Unidos, si es una franquicia, y el código de identificación, si es una franquicia. Si es una franquicia, me voy a ir aquí, pongo aquí el código. En este caso, voy a poner que nos duele una franquicia, ¿ok? Entonces, se acuerdan de que todas estas respuestas no son no, ¿verdad? Porque nos están preguntando aquí si nuestros, si el lugar de residencia de nosotros como dueños o los empleados que indicamos en esta aplicación es los Estados Unidos, ¿ok? Ahora, nuevamente, varias certificaciones, ¿verdad? Que nuestro negocio estaba funcionando en el 15 de febrero del 2020, ¿verdad? Si nosotros comenzamos el negocio después de esa fecha, no podemos aplicar para este préstamo. También que, o sea, que ustedes de verdad necesitan este préstamo que les ha afectado la pandemia, que voy a usar el préstamo de la manera en que lesbia quiere que lo usen, los gastos elegibles, ¿verdad? Que el préstamo, hay ciertas condiciones para pedir el perdón del préstamo y una de esas es que por lo menos el 60% se tiene que gastar en gastos relacionados con la compensación o nómina de los empleados y que el otro 40% tiene que gastarse en gastos elegibles como los que mencioné anteriormente. También que usted no va a recibir otro PPP o no ha recibido otro PPP bajo el mismo programa. O sea, yo sé que pudo haber recibido un PPP anteriormente, pero eso es otro formulario. Este es el primer. Si usted no ha recibido el PPP anteriormente, este es el formulario para los del First Row, es decir, que no ha recibido un PPP anteriormente. Y hay otras preguntas aquí que usted no ha recibido el grant del Charter Venue Operator del SBA y que usted no tiene ningún interés como que sea el vicepresidente o presidente o sea, parte del Congreso y cosas de ese tipo. ¿Verdad? Y también que usted no está haciendo el intercambio de securities de acciones y otras cosas. les aconsejo que lo lean con cuidado. Yo les estoy dando un resumen bastante resumido y también aquí les habla de verdad, de las posibles implicaciones si usted no está llenando esto con la verdad. ¿Verdad? Habla de los tipos de multas y de tiempo en prisión si usted está tratando de hacerle fraude al gobierno y que usted está brindando toda la información de manera veraz y correcta al SBA. Aquí necesitan poner su nombre, firmarlo, ¿Verdad? Si esto se hace en el portal en el website en el sitio web de su banco todo esto va a ser automatizado si el banco les está pidiendo que lo llenen y lo carguen le hagan el upload lo suban al sitio web del banco entonces tienen que imprimir esto firmar y escanearlo ¿Verdad? Aquí van a poner su título owner nuevamente la fecha digamos que yo lo voy a enviar hoy ¿Verdad? El día internacional de la mujer felicidades a todas las que nos están viendo y a todos también ¿Verdad? Porque todos tienen mamás, hermanas, hijas y demás y aquí nos están dando las instrucciones de cómo llenar el formulario ¿Verdad? Si quieren revisar esas instrucciones antes de llenar el formulario se los recomiendo ¿Verdad? Para que no haya ningún error Entonces, bueno este es el formulario nuevamente yo sé que cada persona tiene una situación diferente les recomiendo que nos llamen 1-800-794-1402 si tienen alguna pregunta y con mucho gusto podemos hablar de su situación específica este es el formulario 2483-C para aquellas personas o negocios que caen bajo alguna de estas tres categorías y que buscan aplicar por el Paycheck Protection Program o PPPP usando el ingreso bruto de su schedule C de la 1040 Espero que tengan un lindo día y estamos seguimos en contacto hasta luego y gracias 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 Gracias